¿Qué es el decreto sin fondos? Como siempre, señoría, decretazos sin fondos. Y como siempre, señoría, será el PP, será Pablo Casado quien tenga que venir a solucionarlo. ¿Saben quién es el beneficiario, señoría? Mire, mire, se lo digo aquí. El señor Sánchez Pérez Castejón, el único beneficiario, es el señor Sánchez Castejón, que tiene que seguir utilizando todo el dinero público, todos los instrumentos del Estado de Derecho para ver si así puede ser presidente después de haber ganado unas elecciones, porque lo es después de no haberlas ganado. El Partido Popular ha sido el Gobierno que más ha ampliado los permisos de paternidad, de dos a cinco semanas. Siempre, por supuesto, hemos apoyado la progresiva equiparación, porque es la mejor forma de apostar por la igualdad real entre hombres y mujeres, pero de forma realista, no a ritmo de las necesidades políticas de Sánchez, sino al que nuestra capacidad económica nos permita. Lo que no es de recibo es abordar esta ampliación mediante un real decreto ley, con unas elecciones ya convocadas y el Parlamento disuelto. No es la primera vez que el Partido Socialista utiliza políticamente los permisos de paternidad, creando expectativas que luego no se cumplen. Ustedes, perdone que se lo diga, son una pésima copia del señor Zapatero, que ya fue un horror. Lo dice el Banco de España, que haciendo un análisis de los decretos del señor Sánchez, estima que el déficit público este año será de 14.000 millones por encima del objetivo fijado. Señorías, vuelve a repetirse la historia. Ustedes lo estropean, nosotros lo arreglamos.